Si Cristiano marca un gol Messi también lo hace, y si Ronaldo lo hace de tiro libre pues Messi no se puede quedar atrás. Así ha sido la brutal coincidencia de las dos estrellas del fútbol mundial en esta jornada, Ronaldo marcando de tiro libre con Portugal y Messi haciendo lo mismo con la selección argentina. Pero antes de los goles de la Argentina hubo un tremendo susto con su capitán, al minuto 15 a Messi le entraban con todo, una durísima falta que dejaba así la rodilla del 10 del albiceleste y que encendió la bronca de sus compañeros. Especialmente ya sabemos todos el defensor de Messi Rodrigo de Paul que recriminó duramente al joven jugador de Panamá que se mostraba nervioso por la entrada a Messi. Y es que la falta fue directo en la rodilla causando un gran susto y dejando lastimada la pierna de Messi durante todo el encuentro. Así empezaba el primer amistoso de la Argentina tras el Mundial de Qatar recibiendo a la selección de Panamá. Aquí se estrenó la camiseta con la tercera estrella en el pecho donde Messi tuvo participaciones directas en los goles. El primero fue un tiro libre de Messi que da en el poste y de rebote Tiago Almada marcaba al minuto 78. Panamá estaba siendo un rival complicado pero con una genialidad de Messi el partido se destrabó. Cuando el encuentro estaba por finalizar al minuto 89 Messi marcó un golazo de tiro libre. Con su zurda mágica mandó a guardar el balón a las redes y marcó este tremendo golazo de tiro libre. Un tanto especial que significa su gol número 800 como jugador profesional. Messi llega a esta brutal cifra marcando 672 goles con el Barça, 29 con el Paris Saint Germain y 99 tantos con la selección argentina. El gol de Messi fue la cerecita que faltaba al pastel de esta fiesta al biceleste. Cuando el partido terminó los jugadores de Panamá se disputaban las camisetas de los jugadores argentinos. Así ha sido el primer partido de la Argentina como campeones del mundo.